¿Cómo consiguió esa carta? Hurrem. Tazli Kali no se la había llevado. Así es, pero... algo debe haberle ocurrido. ¿Cómo saberlo? Quizás es un siervo de la sultana. Eso es imposible. Debe ser otra cosa. ¡Adelante! Pasha, disculpe. Nasue Fendi está aquí. Que entre. Pasha, sultana. Adelante. Estaba por mandar a llamarte. No encuentro a Tazli Kali. ¿Dónde está? No lo había enviado a Manisa. Parece que no te has enterado de lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Por qué has venido? Habla Nasue adelante. Hoy Firial tomó a su hija y huyó. Disculpe, Pasha. Acércate a Rustemag. ¿Dónde está Firial, Pasha? ¿La ha hallado? Tú deberías contestar eso. Es tu esposa, después de todo. No, Pasha. No es mi esposa. Juro que aún no la he tocado. Nunca la tocaré. Me divorciaré. Apenas la encuentre. ¿Acaso te estás vengando de mí? ¿Dónde está? ¿Dónde ocultaste a mi hija? Habla. No tengo nada que ver con esto. Nasue Fendi no se lo dijo. La mujer tomó mi oro y huyó. No se preocupe, Pasha. La están buscando por toda la ciudad. Sin duda la encontrarán. Tenemos una pista, Pasha. La atraparemos pronto. ¿Por qué haces esto, Firial? ¿Cree que haciendo esto me alejará de mi hija? Adelante. Pasha, disculpe. Yaya Tazlikali Efendi está aquí. Dile que entre. ¿Me buscaba, Pasha? Dime dónde te encontrabas, Tazlikali. Vine tan pronto como me enteré que me buscaba. ¿Sucedió algo? ¿Pasó algo? ¿Por qué la carta que te di la tiene el sultán? ¿Cómo? Se la di al mensajero. No entiendo qué pasó. Te di esa carta a ti, Tazlikali. ¿Por qué se la diste al mensajero? ¿Cómo cometiste ese error? Disculpen, Pasha. Tuve que quedarme unos días más. ¿Por qué te quedaste? Porque estoy enamorado de alguien. Y quería verla antes de viajar. Tazlikali. Tazlikali. La misión que te di es más importante que tus asuntos personales. Nunca vuelvas a hacerlo. Sí, lo prometo, Pasha. Ustedes irán en la bodega. ¿Y los demás pasajeros? Aún es temprano. El barco no se arpará hasta el anochecer. ¿Trajiste comida y agua? Sí. Bien. Dame el resto del dinero. Es suficiente. Vamos. Por aquí. Ven aquí, cariño. ¿Ves esas casas que están allí, Gadar? Solía vivir allí hace mucho tiempo, pero me marché. Ese es el pueblo de tu madre. Angie es donde nací. Este barco nos llevará allí. Y nadie podrá separarnos. Papá. Cariño. Te extrañé, cariño. Pasha. ¿Mi hija? Vamos, llévatela. ¿Mi hija? De pie. ¡De pie! ¿Quién crees que eres demente? Sabes que soy el gran vizir del imperio. ¿Cómo te atreves a desafiarme y llevarte a mi hijo? Pasha, tuve que hacerlo. Yo pude decirte que no estaba viva y nunca la hubieses visto. ¿Entiendes? Pero ¿sabes qué? Hice una estupidez. Porque mi conciencia no me permitió hacerlo. ¿Y qué obtuve a cambio? Pasha. ¡Cállate! Bueno, ya veremos. Escúchame, Firial. Nunca volverás a ver a tu hija. Ese será tu castigo. Ibrahim. ¿Qué pasará ahora? Jorrem es mucho más fuerte que antes. Amenaza con vengarse. Pudo deshacerse de Firuse. E incluso incitó al sultán en tu contra. El sultán la escucha. ¿Qué haremos? Dímelo. ¿Qué es lo que debemos hacer? No te preocupes. Porque mientras yo viva, nadie va a molestarte jamás. Te protegeré. ¿Qué hay de ti, Ibrahim? ¿Quién va a protegerte? Tranquila, mejor no pienses en eso. Sultana. No entiendo qué estás esperando. Debemos ocuparnos de este asunto. ¿A qué te refieres? Si el príncipe Mehmed es nombrado gobernador, ¿qué te refieres? ¿Hurrem estará obligada a marcharse con él? Claro que no lo he olvidado. Pero aún es joven. El sultán tenía la misma edad cuando se fue a la provincia. Ibrahim, esta es la única solución que alejará a Hurrem. Solo su majestad decidiría eso. No es problema. Porque podemos hacer que su majestad tome esa decisión. Nosotros no debemos decirlo. Pero Mehmed, si él se lo pide, cederá. Buenas noches. Llegó la misión del embajador francés y desean visitar el astillero. No se los he permitido porque no tienen derecho a examinar nada, su majestad. Desea conocer su decisión con respecto a las concesiones. Primero logremos nuestra meta y luego analizamos. Perdón, su majestad. Tengo causas muy importantes esperándome en la corte. Si usted me da su permiso, debo regresar al tribunal. Puede retirarse, Sheik. Su majestad. Pasha, con su permiso. Espere un momento, juez. Quiero que algún día me presente a su hijo Ahmad, si no se opone. Oí que es un gran erudito y también un buen maestro. Ebusude Fendi tiene un gran hijo, su majestad. Un educador devoto como Ebusude debe tener muy buenos hijos. ¿Quiere prohibirnos la entrada a las tabernas? Es un hombre religioso. Considera que está prohibido. Sí, es cierto. Su Alteza. ¿A dónde van? El capitán Hizir y yo iremos al astillero. Puede acompañarnos si lo desea. Por supuesto, Pasha. Bien. Su Majestad. Su Majestad. ¿Este es tu barco? Sí, Su Alteza. El sultán me ha dado un lugar en el palacio para prepararme para la invasión. Pero prefiero estar aquí. Está acostumbrado a esto. No puede dormir en tierra firme. Escuché que te llaman el León del Mar. Es una exageración, Alteza. Debes tener muchas historias. Me gustaría oírlas algún día. Su Majestad me ha pedido que escriba mis aventuras y las de mis hermanos para él. Cuando pueda, empezaré a escribir y le enviaré una copia. Muy bien. Por favor, acompáñenme. ¿Dirige el barco desde aquí? Con humildad, este es el puesto de mando, Su Alteza. Realmente soy afortunado. Porque estoy en presencia de dos grandes líderes, uno del mar y el otro de la tierra. Estoy seguro de que aprenderé mucho de ustedes. Es nuestro deber, príncipe. De ahora en más tendremos muchas reuniones. Debe aprender los asuntos del Estado. Incluso vamos a enseñarle las responsabilidades del sultán para que pueda estar listo, príncipe. El día que el sultán fue a la granja de Saruján, él era joven y acababa de ser nombrado gobernador. Me pidió que fuese a tocar el violín para él. Cuando terminé, me pidió que viviese en el palacio de Manisa. Cuando nos dirigíamos allí, yo caminaba detrás de él. De pronto se detuvo y me dijo, Ibrahim, las personas que caminarán detrás de mí son muchas. Pero te traje conmigo para que tú seas mi amigo. Desde aquel día, he estado a su lado. El gran imperio está en deuda contigo, Pasha. Entrenaste personalmente al príncipe Mustafa. Ahora está a cargo de una provincia. Alá mediante, usted también tendrá una. Eso deseo. Pero el sultán no está de acuerdo. Él no está de acuerdo, Su Alteza, porque cree que usted es joven y aún no está listo. Pero estoy listo, Pasha. Mi padre tenía mi edad cuando lo nombraron gobernador. Tiene razón, él era muy joven. Pero el sultán era un príncipe muy prominente. Y su abuelo, el gran sultán Selim, confiaba ciegamente en él. Sultana, Tazlikali debe haberle informado lo que pasó. Por suerte, logré frustrar esa sucia estrategia que planeó Hurrem. Pero esto aún no termina. Hurrem hará lo que pueda para deshacerse de mí y del príncipe Mustafa. Pero después de lo sucedido, le dije abiertamente que no permaneceré en silencio. Sultana, la guerra ha comenzado entre nosotros y Hurrem. Nadie podrá detener esto. Esta vez la batalla será dura. Uno de nosotros tarde o temprano perderá. Su trabajo ahora, sultana, es proteger al príncipe Mustafa. Tenga cuidado con lo que come y beba. Tenga cuidado de los lugares y personas a las que visita. Debe tener cuidado incluso de los presentes que reciba. No olvide que el más mínimo error le costará su vida. Tenga cuidado y que Alá nos ayude a todos. Amén. ¿Sultana? ¿Qué sucedió? ¿Viste al príncipe Mehmed? Lo vi y hablé con él. Él va a hablar con el sultán. Le va a pedir una provincia. Me parece muy bien. Él tiene un buen corazón como sus hermanos. Aún es muy joven. No sé cómo siguen siendo inocentes después de todo lo que les hace su madre. Es extraño. Su majestad. ¿Aún vive? Por Alá, sultana, él aún vive. Que Alá lo ayude a recuperarse. ¿Qué pasó, Zumbul? Eso nadie lo sabe, Pasha. La sultana Hurrem fue la primera en verlo así. Estaba en el balcón, en el piso, inconsciente. Atice. Corre. Ven conmigo. Pasha. Dime cómo está el sultán ¿Cuál es su condición? El sultán ha sido envenenado ¿Estás seguro de que es veneno? ¿Cómo lo sabes? Lo revisé por completo, Pasha Tiene manchas rojas sobre su cuerpo Y su fiebre aún no baja El veneno es demasiado fuerte Debemos sacarlo de su cuerpo ¿Entonces qué espera? Debe hallar una cura para el veneno Ahora mismo Es muy grave Es la primera vez que veo algo así El sultán Fue envenenado Después de que todo se aclare Veremos qué sangre va a correr Debemos hallar la cura para quitarle el veneno Pero aún no sabemos qué veneno es ¿Esto es en serio, Ibrahim? ¿Fue envenenado? Si quiere deshacerse de mí Hay una sola cosa que puede hacer Tome el alma del sultán Porque nadie sobre esta tierra Podrá separarnos mientras respiremos Traiga a mi hijo, Pasha Yehia Él quizás pueda hallar la cura Es una gran idea, señorita Fife Y Yehia Efendi es el único capaz de salvarlo Zumbul, quédate con el sultán ¿Cómo lo ordeña, Pasha?